La cadena democracia presenta Controversia Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las letras previstas Hay que actuar con la fuerza que se necesita Controversia Sería un sentido directo al consumidor Una zona de seguridad del Estado Controversia Temas relevantes analizados a profundidad Controversia Con Miguel Rivadeneira Comenzamos Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena Que nos siguen por Hexa FM, Democracia M y Democracia TV Más allá de la coyuntura nacional La crisis, la inestabilidad institucional Que permanentemente hemos vivido Agravado por problemas económicos, sociales Hoy Con problemas incluso de niveles de inseguridad Resulta pertinente hablar de la república En vísperas de una fecha muy importante Que debiera merecer la atención de todos los ecuatorianos El bicentenario por la batalla de Pichincha Que mejor hablar con reconocidos historiadores, investigadores Que han aportado al esclarecimiento, a la búsqueda de la verdad En nuestra historia republicana Quiero dar la cordial bienvenida al doctor Enrique Ayala Mora Investigador, investigador, académico La doctora María Antoñeta Vázquez Historiador, investigador y académica Y el doctor Carlos Landazuri Historiador, investigador y académico Bienvenida, bienvenidos Quiero empezar con el doctor Enrique Ayala Mora Partamos de un hecho ¿Cuál es el significado, las implicaciones Del bicentenario de la batalla de Pichincha? ¿Cómo cambió la república? Y los grandes desafíos que tenemos, que hablaremos más adelante Los grandes desafíos en medio de la crisis que vivimos como república Doctor Ayala, muy buen día Muy buenos días Un gusto enorme estar con este grupo de colegas y amigos Incluido Miguel Rivadeneira Que es medio historiador Su padre fue nuestro profesor, Carlitos, ¿te acuerdas? Claro que sí Rivadeneira fue nuestro docente Y con María Antoñeta, claro que Ella es bastante menor que nosotros, por cierto Y entonces, pues quisiera decirles en primer lugar Que efectivamente el 24 de mayo Es una fecha clave en América Latina Por eso tiene trascendencia No solamente porque consagró la independencia de lo que hoy es Ecuador Sino porque tuvo una trascendencia continental Muy grande en dos sentidos En primer lugar porque efectivamente logró La independencia del Distrito del Sur de Colombia Y la integración de los departamentos que pertenecían a este A esta audiencia A la República de Colombia Presidida ya entonces por Simón Bolívar Y eso, claro, pues En sí mismo es importante Pero eso posibilitó también La consolidación De esta primera gran república Y la posibilidad de avanzar Hacia la independencia del Perú Que fue el siguiente paso De importancia Y que se consagró dos años después En 1824 Curiosamente El triunfador de las dos batallas definitivas Fue el mismo general Sucre En la de Pichincha Y luego la de Ayacucho La última Es también internacionalmente importante Por la composición internacional Que tuvo la fuerza que se enfrentaba Del lado de los españoles Estaban, claro, soldados españoles Pero también soldados De algunas otras dependencias Del imperio hispánico Porque habían americanos Limeños, por ejemplo Que se habían enrolado En el ejército español Y luchaban a favor Del régimen hispánico Y en el caso De las tropas de Sucre Pues además de la fuerza expedicionaria Que vino trayendo Por orden de Bolívar Guayaquil Un poco más de un año antes Vino pues desde el norte Desde lo que hoy se llama Colombia Nueva Granada A Guayaquil Pero también vinieron venezolanos Una buena cantidad de venezolanos Granadinos A los cuales se juntó Una fuerza expedicionaria Que vino del río de la Plata Por eso es que varios De los jefes De las previas combates anteriores Y de la batalla de Pichincha Fueron argentinos Hubo también soldados Chilenos Pero además pues Hubo soldados británicos Y cuando digo británicos No solo ingleses Si no fundamentalmente Irlandeses Y escoceses Y escoceses Además claro Hubo Gente de Guayaquil Voluntarios Que se sumaron A la fuerza En Guayaquil Uno de ellos Abdon Calderón Precisamente Abanderado De el Batallón Yahuachi Que se había fundado Pocos meses antes Precisamente En conmemoración Del triunfo de Yahuachi Que obtuvo Sucre Hubo también voluntarios De Cuenca De Loja De varias ciudades Del país De la Tacunga En donde se juntó Un grupo de jóvenes También Y de Quito Que habían salido De la ciudad de Quito Para incorporarse Al ejército Independentista En ese sentido También fue muy internacional Hubo de varias procedencias Y de varios continentes Soldados que lucharon El 24 de mayo Yo me quedaría ahí Para poder Tener una ocasión De diálogo Pero me parece Que esas son Dos elementos Muy importantes Que hacen Del 24 de mayo Y de la batalla De Pichincha Un hecho Que de veras Merece Festejarse Conmemorarse Desgraciadamente La coyuntura nacional De crisis Y de tantos Problemas internos Incluso de seguridad De muertes En los penales De enfrentamiento En la asamblea Hace que se priorice Esas noticias Día a día Cuando en realidad Deberíamos darle Más relieve A esto Que es un aniversario Importante de la patria Y del continente Sí, efectivamente Un bicentenario Doscientos años De la batalla De Pichincha Quiero dar la bienvenida A la doctora María Antonieta Vázquez Bueno De esa explicación Inicial Que nos ha dado Enrique Y a la mora ¿Cómo conectamos Con la realidad De Quito? ¿Cómo era Quito Con antecedentes No solo El 24 de mayo Sino El 10 de agosto De 1809 El 2 de agosto De 1810 E incluso mucho antes Doctora María Antonieta Vázquez Muy buen día Uno de los temas Que para mí Siempre me parece Que se ha quedado A un lado Es justamente Este periodo Que vincula La primera Revolución Quiteña Llamada así Del periodo Que va justamente Desde fines De 1808 Hasta Hasta 1812 Como digo Que vincula Este periodo Con lo que pasa Después En Pichincha Hay un vacío Y generalmente Se piensa Que aquí En Quito No pasó Nada Y que Tuvieron Tuvo que Ocurrir Este Este gran Esta gran Combinación De fuerzas Internacionales Además de este Movimiento continental Y que gracias A eso Se pudo lograr El triunfo De Pichincha Pero a mí Siempre me parece Muy pertinente Hablar sobre este Periodo Tan poco Conocido Y realmente Quito La ciudad de Quito Fue Castigada Castigada Por haber tenido La Esta Esta idea Primera De autonomía Después De libertad Y realmente Vivir en ella Fue Absolutamente Complicado La ciudad En sí Fue sitiada En varios momentos Por numerosas Tropas Y también Se intentó Castigarla Trasladando La La Capitalidad Hacia Guayaquil En premio Por la fidelidad De Guayaquil Esto Esta idea Hubo tanto En 1813 Como después En 1818 Y cada vez Que ocurría Algún Brote Insurgente Que de ley Los hubo Algunos Se trataba De castigar A la ciudad Por todos Por todos Los medios Estableciendo Medidas Represivas Como Como destierros Como confiscación De bienes Inclusive También en algunos Momentos Con Con sentencias De 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 pérdida De la De la vida Para aquellos Implicados En estos Movimientos Subversivos Y Vivir En estas En estas Circunstancias Fue Absolutamente Complicado A veces Pensamos Que únicamente Los Conflictos Estaban Entre Insurgentes Y Realistas Por utilizar Los términos Que se utilizaban En la época Pero No es así Al Al interior De cada De cada Partido Había también Muchas Muchas Diferencias Y También Había Los diferentes Sectores Sociales Que conformaban Los Los Habitantes De De la Ciudad Estaban Cada Uno Luchando Por sus Propios Por sus Propias Agendas Hablemos Del caso De los De los Indígenas De De los Esclavos De los Criollos De los Mestizos De los Propios Peninsulares Y aparte De eso No es Cuestión De que Cada Uno Por su Pertenencia Por la Pertenencia A este Grupo Ya Estaba Defendiendo Una Un Interés O estaba Alineado Con una Con un Interés Sino Que Estos Intereses Iban Cambiando Conforme Cambiaban Las Circunstancias Entonces Vivir Aquí Realmente Fue Fue Complicado Se temía Por la Vida Se temía Por Por la Propiedad Y También Se exigió De Quito El apoyar A esta A la Independencia Desde varios Puntos No solamente Con hombres Lo que Resultaba Bastante Complicado Sino También Con Dinero Para La subsistencia De las Tropas La verdad Que se creó Una Especie De Cacería De Brujas Porque Se perseguía A los Desertores Y Inclusive Se llegó A decir Que iban A perder La vida Tanto Los Desertores Como Los que Encubrieran A estos Desertores Entonces Realmente Fue Muy Muy Difícil La vida En Quito En estos Años Previos A la Independencia Y lo que Hay que Resaltar Es Que a Pesar De esta Dificultad Se mantuvo Este Deseo De Conseguir La libertad Y conseguir Un Mejor País Lo que sería Después El Ecuador Si se consiguió Eso No Ese es Otro Asunto Pero en En todo caso Estos sueños Se mantuvieron A pesar De Estos Años Tan Difíciles Doctora Vázquez ¿Y cómo Era Quito De Entonces? Bueno Quito En esos Años Seguía Siendo Una Ciudad Pequeña El Núcleo En Lo que Ahora Consideramos Como El Centro Histórico Y Tenía También Muchas Conexiones Con Los Pueblos Aledaños Lo que Se conocía Como Los Pueblos De Las Cinco Leguas Y hablo De esto Porque En los Momentos Más Más Complicados Huían Tanto Los Los Que Apoyaban El Un Bando O El Otro Huían A estos Pueblos Aledaños En busca De Refugio También También En estos Pueblos Se Trataba De Conseguir El Apoyo A Una O Otra Uno U Otro Bando Y Y Una Cosa Que A mí También Me Parece Muy 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 Interesante Es Que Definitivamente La Batalla De Pichincha Va A Hacer Que Quito Tenga Un Un Cambio Porque En 1823 Hay Una Sucre Dispone En Abril De 1823 Que Para Financiar Los Gastos De Las Guerras De Independencia Uno De Los Principales Métodos Para Conseguirlo Era La Venta O Mejor Dicho Fue La Venta De Los Ejidos Me Voy Un Poquito Para Atrás Los Ejidos Eran Estos Terrenos Que Pertenecían A La Ciudad En Los Que Se Se Pastoreaba Se Cultivaba Y En Los Que Se Pensaba Que Podría Expandirse La Ciudad Con El Tiempo Y De De Echo Fue Así Estos Terrenos Situados Tanto Al Sur Como Al Norte De La Ciudad El Ejido De Turbamba Y Ejido De Iñakito Eran Grandes Extensiones Que Como Les Había Dicho Pertenecían A La Ciudad Hubo Un Pequeño Cambio Hacia Fines Del Siglo Dieciocho Porque Con El Terremoto Devastador De 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 Río Bamba Se Van a Necesitar Fondos Y El Presidente Barón De Carón De Le pide Autorización Para Que Estos Terrenos Sean Arrendados Y De Esta manera Conseguir Estos Fondos Para 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 Las 23 Es Vender Estos Estos Terrenos Así Que La Ciudad De Quito Se Va a Quedar Sin Fondos Porque No No Existían Estos Estos Alquileres Que Permitían Tener Los Fondos Y Aparte De Eso Estos Terrenos Van a Pasar A Manos Particulares Y Después Justamente Un A Cien Años Después Al Celebrarse El Centenario Se Va A Crear Inclusive Hasta Una Nueva Ciudadela Desde Años Antes Ya Se Venían Creando Diferentes Barrios Y Ciudadelas Con Estos Terrenos Que Pasaron A Manos Particulares Pero Lo Interesante Es Ver Cómo También En Un En Un Sentido Urbanístico La Batalla De Pichincha Va a Tener Que Ver Con Este Cambio De Quito Este Cambio De Esta Ciudad Colonial Hacia Una Ciudad Moderna Y Y Que Va Expandirse Hacia El Norte Bien Quiero Dar la Bienvenida Al Doctor Carlo Landazuri También Historiador Investigador Académico Para Usted Y De Todos Sus Estudios ¿Qué Significado Tiene Este Bicentenario Por La Batalla De Pichincha Del Veinticuatro De Mayo De Mil Ochocientos Veintidós Y Sus Implicaciones Muy Buen Día Doctor Landazuri Muy Buen Día Miguel Muchas Gracias Por La Invitación Y Para Mí También Resulta Sumamente Grato Estar Con Dos Colegas Tan Queridos Y Amigos De Toda La Vida La Significación De Pichincha Es Múltiple Es Grande Pensemos Tal Vez Para Darle Uno De Esos Sentidos De Significado En Que Consiste El Proceso De La Independencia ¿Qué Es La Independencia Es Transformación De Las Distintas Divisiones Del Imperio Español En América En Países En Estados Independientes ¿No es cierto? Si es que Lo Consideramos Así El Proceso Ecuatoriano Es De Los Más Largos Tal Vez El Más Largo En Toda Hispanoamérica O Por Lo Menos En Toda Sudamérica Porque Es El Primero Que Comienza En Mil Ochocientos Ocho Cuando Los Dirigentes Quiteños Empiezan A Pensar ¿Qué Debemos Hacer Frente A La Crisis De La Monarquía Española Y No Termina Sino En Mil Ochocientos Treinta Es decir Veintidós Años Después Cuando En Efecto Se Crea La República Del Ecuador En En Ese Sentido La La Mejor Dicho Retrotrayéndonos A Mil Ochocientos Ocho Y Mil Ochocientos Nueve ¿Qué Es Lo Que Propone La Clase Dirigente Quiteña Es La Creación Mejor Dicho Es La El Adelantarse A Los Demás Países O Futuros Países Hispanoamericanos Sudamericanos Para Evitar Que Quito Iniciara Una Posible Vida Independiente En Forma Subordinada A Otras Capitales Latinoamericanas Específicamente A Lima Y A Bogotá No Es Cierto Por Eso Es Que Quito Se Apresura Tanto En Dar El Golpe Por Eso Es Que Se Habla Del Primer Grito De Independencia Americana En Quito Un Año Antes De Que Se Diera En Los De Más Países Con Excepción Del Caso Boliviano Es Esa Propuesta Quiteña Fracasa En Definitiva Pero Toma Un Nuevo Impulso A Raíz De Pichincha Pero Un Nuevo Impulso Que Lleva Exactamente A Lo Que Quito Temió En Mil Ochocientos Ocho Y Mil Ochocientos Nueve Es decir El Que Su Territorio El De Quito El Del Antiguo Reino De Quito No Constituyó Un País Independiente Sino Que Pasó A Formar Parte De Un Nuevo Gran País La Gran Colombia Y Precisamente Quito Como se va a decir Muchas veces Durante Los Años Colombianos Mil Ochocientos Veintidós A Mil Ochocientos Treinta Perdió Lo Que Ellos Llaman Su Antigua Dignidad Porque Por ejemplo En lo Judicial Que En El Mundo Colonial Era tan Importante Guayaquil Y Cuenca Ya no Dependen De Quito Es decir Si en Un Juicio Se Sube a La Instancia Superior Un Juicio Digamos En Guayaquil Digamos En Cuenca O En Sus Distritos Ya No Es Remitido A Quito Sino A La Corte Suprema Que Ahora Está En Bogotá No Es cierto Entonces Quito Se Siente Disminuida En Su Antigua Dignidad Pero De Todas Maneras Pichincha Significa La Posibilidad De Que Lo Planteado En Mil Ochocientos Nueve Llegue Algún Día A Concretarse Finalmente Se Va Concretar En Mayo De Mil Ochocientos Treinta Cuando El Ecuador Se Separa De La Gran Colombia Entonces Visto Así Desde El Principio Hasta El Fin Del Proceso Independentista Hay Un Esfuerzo Para Crear Un País Independiente Que Termina Siendo La República Del Ecuador Actual No Resulta Exactamente Como Quito Había Planteado Y Pichincha Y Esta Es La Gran Significación De Pichincha Es El Parte Aguas Allí Es Donde Se Empieza A Ver Que Es Posible El Llegar A Esa Creación De Un Estado Independiente Aunque Habrán Que Pasar Todavía Ocho Años Para Que Eso Se Concrete En La República Del Ecuador Doctor Enrique Alamora ¿Cómo Se Produjo El Hecho Del 24 De Mayo ¿Cómo Se Preparó Y Cómo Fue El Asalto Final De Las Huestes Reivindicativas Libertarias Bueno Hay una Cosa Que Creo Que Les Hemos Estado Diciendo Los Tres Y Hay Que Ratificarla La Batalla De Pichincha No Se Entiende Sino En Medio De Un Proceso Continental Al Menos Sudamericano O sea No Fue Un Esfuerzo De Los Ecuatorianos Por Liberarse Fue Un Hecho En El Cual Se Encadenaron Los Procesos Que Venían De Independencia Desde Venezuela Y Desde El Río De La Plata Además Del Dinamismo Interno Obviamente Que Había En Estas Tierras Y Que Se Manifestó Muy Tempranamente En La En El Primer Grito De La Independencia En 1809 Entonces No Se Entiende La Independencia Del Ecuador Si No Entendemos Que Pasaba En El Continente Y Aún Más En Europa Porque Precisamente Por Estos Años En España Estaba El Tiene Liberal Militares Liberales Que Obligaron Al Rey Fernando VII A A A La Constitución Y Que Tenían Otros Criterios Sobre Cómo Debía Manejarse El Imperio Entonces Pues Ese Es Es Un Punto Importante Y Aquí Quisiera Hacer Una Una Pequeña Promoción Que No Es Comercial Pero Es Una Cuña Historiográfica Y Es Que Precisamente En Ese Espíritu De Que Se Considere A A La Batalla De Pichincha En Su Marco Amplio Continental Sudamericano Es Y Andino Es Que Hemos Convocado Para El Próximo Día 18 18 Y 19 A Un Evento Internacional Que Se Realizará En Universidad Andina Simón Bolívar En Nuestro Paraninfo En Forma Presencial Con La Posibilidad De Que Se Conecten Las Personas Interesadas También Por Facebook Y Por Zoom Para Hacerlo En Forma Mixta Digamos Con Historiadores De Europa Y América Y De Todo El Contidente Y De Varios Lugares Del Continente Americano Incluso De Brasil Interconectadas Y Como Una Serie De Elementos Son Comunes Claro Hay Circunstancias Locales Importantes En Cada Lugar Entonces Yo Quisiera Aprovechar Para Invitar A Los Ollentes A Este Evento Que Puede Ser Presencial Comienza A las 9 De La Mañana El Día Miércoles Próximo Y Además Se Llevará Adelante Hasta El Día Jueves Por La noche Con La Declaratoria De Profesor Honorario De Un Destacadísimo Académico Francés Especialista En El Área Andina Que Ha Escrito Varios Libros Sobre Ecuador Bernat Lavalé Y Además Pues Este Evento Va A Tener La Presencia De Especialistas Como Por Ejemplo Manuel Chust Que Es Un Colega Español Que Precisamente Ha Manejado Esta Relación Entre España Y América Y Además Entre Los Países Andinos Bueno Entonces Esa 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 Realidad Solo Se Entiende La Independencia Si Se Lo Ponen Un Marco Más Amplio Y En Ese Marco Más Amplio Hay que Decir Que El Ejército Independentista Como Ya lo Mencioné Se Formó En Guayaquil A Partir De Una Unidad De Una Unidad De Alrededor De 900 Hombres Que Trajo Sucre Los Hombres Que Aportaron los guayaquileños, los que vinieron del sur, los que se integraron de lo que era la región de Quito en general, y formaron el ejército patriota, les llamamos nosotros. En esa época no se llamaba así propiamente, se llamaban ellos insurgentes, o se llamaban a sí mismo, pues, de otras formas, pero muy rara vez se llamaron a sí mismo patriotas. Bolívar hablaba siempre del ejército de la libertad. Y entonces, pues, avanzaron desde Guayaquil, tuvieron algunos éxitos y algunas derrotas, pero paulatinamente llegaron, tuvieron un gran éxito en Río Bamba, se dio una carga de caballería en Río Bamba, que destrozó a una unidad española, a tal punto que cuando Sucre llegó a la Tacunga, ya no quiso Mariscal Aymerich, el jefe español, darle batalla. Esperaba que venga una serie de soldados de pasto a reforzarlo, soldados realistas. Y entonces, pues, Sucre, desde de la Tacunga, pasa a Turubamba, y después Villachillo Gallo, subió a las breñas del Pichincha, porque vio la necesidad de pasar al otro lado de la ciudad, es decir, al norte, al ejido, como a Iñaquito, para contener, dividir las fuerzas españolas e impedir que se rejunten con los que venían del norte. Los españoles se dieron cuenta de que el ejército patriota estaba intentando pasar del sur al norte por la falda de Pichincha, y ahí es cuando tomaron la decisión fatal para ellos de atacar al ejército desde, desde abajo, desde la parte inferior del, de la falda, y fueron, claro, derrotados. En alrededor de cuatro horas fueron destrozados los ejércitos españoles, el ejército español, y los soldados independentistas con el general Sucre a la cabeza se proclamaron triunfadores. Es decir, no fue una batalla planificada, no fue una, no fue que Sucre vino a ganar en Pichincha. Sucre ganó, quiso ganar primero en Turubamba, y luego quiso ganar en Iñaquito, pero los españoles no le permitieron llegar, le intentaron, intentaron detenerlo, y efectivamente eso significó la derrota de los españoles, que en cuestión, ya digo, a mediodía del 24 de mayo, habían reconocido ya su derrota, se rindieron ante Sucre, se rindieron la guarnición. Sucre hizo una generosa, un generoso acto de desprendimiento, devolvió las espadas a los jefes españoles, no los persiguió, y bajo su palabra de embarcarse hacia España, incluso los dejó libres, los dejó con la posibilidad de que se retiren. Es decir, pues fue una batalla muy limpiamente ganada por un gran estratega que era Sucre, en el cual hubo mucha gente que se distinguió, entre ellos, claro, el famoso teniente Abdon Calderón abandonado del Iahuachi, que era un muchacho que fue un verdadero héroe. Nosotros a veces nos reímos un poco de la forma en que nos cuentan, y con todo respeto, Miguelito, no fue un historiador el que lo hizo, sino un periodista, Manuel J. Calle, esa forma tan poco creíble de cómo fue la presencia de Calderón, pero Calderón fue herido mientras acaudillaba el avance, se lo retiraron del campo con una horrible herida en el brazo, y luego al final terminó en el hospital San Juan de Dios, y muriendo al parecer ahí o en la casa de alguna familia que lo recibió, y por eso se volvió pues un héroe de Pichincha. Bolívar se dio cuenta de eso y lo ascendió a capitán. Hasta ahora el batallón Iahuachi no tiene un capitán oficial, sino tiene solo un encargado, porque teóricamente sigue siendo Abdon Calderón. Es decir, fue un hecho muy importante, pero que no solamente tuvo consecuencias individuales, sino grandes consecuencias sociales que se fueron viendo muy inmediatamente después de la batalla. Efectivamente, Sucre tomó decisiones desde el 25. Otra que hizo es perdonar las deudas a los notables quiteños que se habían endeudado para comprar los bienes de los bienes de las jesuitas, fundamentalmente, y desde luego activó la posibilidad de que los departamentos se sumen inmediatamente a Colombia, cosa que sucedió en términos más o menos automáticos en Quito y Cuenca, pero hubo sus dificultades en Guayaquil. Tuvo que ir Bolívar personalmente a hacer esa gestión y lo logró, de manera que unas semanas después ya les recibió a San Martín, que vino de visita a Guayaquil, en lo que Bolívar ya llamó suelo colombiano. Bueno, en definitiva, pues la batalla no fue planificada, se tuvo que dar porque la maniobra de Sucre fue descubierta y tuvieron que pelear y ganaron. Ganaron además con mucha consistencia, porque lograron destruir al ejército español. Desde entonces ya no hubo ejército español en esta región. El que vino en el año siguiente en Ibarra, a Ibarra, la batalla de Ibarra, fue ya un ejército de pastusos, fundamentalmente, de voluntarios de la región de Pasto, pero en este sector quedó, pues, liberado el territorio. Eso es lo que se puede decir en términos de los hechos de la batalla. Ahora sus consecuencias son muy grandes hasta la presente fecha. Hablaremos de las consecuencias con el doctor Enrique Ayala. Doctora María Antoñeta Vázquez, ¿cómo conectamos ese 24 de mayo de 1822 con la realidad anterior que usted nos relataba de cómo era Quito? ¿Cómo fue ese escenario? A ver, a mí realmente me interesan mucho los lugares. Para mí tienen mucha importancia los sitios donde suceden los eventos. Entonces, como había dicho ya, la ciudad propiamente había sido castigada en los años anteriores y ante todos estos brotes insurgentes, podemos decir así, la ciudad también se había ido fortificando. Ya desde la época de Torilo Montes, en su presidencia, él es quien definitivamente da el golpe final a este periodo denominado la Revolución Quiteña, con la batalla del panecillo que ocurre el 7 de noviembre de 1812. También otro hecho poco estudiado, inclusive tuvo mayor duración que la misma batalla de Pichincha, porque por siete horas estuvieron luchando el ejército de Montes, conformado también por miembros de varias poblaciones. Y también los quiteños, que de las maneras más increíbles trataron de defenderse. Hubo también varios líderes que sin tanta preparación militar, pero ya habían logrado o intentado levantar ciertas estrategias. Y entonces se vence a los insurgentes en el 7 de noviembre de 1812. Y Torilo Montes se da cuenta de que es necesario fortificar la ciudad, porque así como casi pierden la batalla, podía seguir ocurriendo que se den otros movimientos. Entonces, lo interesante también es las medidas que se toman en este aspecto militar. Por un lado, se trata, a ver, hay que hablar que había un solo cuartel en Quito. El cuartel estaba ubicado en lo que es ahora el Centro Cultural Metropolitano. Y una medida que se toma, que es una medida chiquita, pero en todo caso interesante, es que se une el cuartel que quedaba justamente en la cuadra contigua al Palacio de la Audiencia, se lo une con un puente alto. No había cómo ingresar al cuartel por el lado del Palacio de la Audiencia por una puerta normal, sino por la parte superior. Y por un lado se hace esta especie de portificación pequeña, se suprimen también ventanas, y se realizan obras dentro del propio cuartel, pero se decide también construir una fortaleza, lo que se denominó el cuartel de avanzada en el Panecillo, porque el Panecillo definitivamente era un lugar estratégico para controlar la llegada desde la entrada sur de la ciudad. Entonces, en el Panecillo se construye este fuerte, y va a tener también una importante, un importante, a ver, una situación, desde ese lugar estratégico se va también a tratar de dar cañonazos y de tratar de bajar al ejército patriota. Por otro lado, hay que ver que las tropas de Sucre, ya lo ha explicado perfectamente Enrique, estuvieron en la llanura de Turubamba, que intentaban ir al ejido de Iñequito, y ahí me gustaría también mencionar que otro cuartel, un cuartel un poco improvisado, se forma justamente en la llanura de Rumipamba, y de las pocas cosas todavía me falta investigar más, pero parece ser que la hacienda de Rumipamba, que pertenecía a los Larrea, el marqués de San José, esa hacienda va a ser el cuartel para los oficiales reales, y en las llanuras bajas, ahí estuvo el campamento, como quien dice, de las tropas en general. Entonces, un poco es esta idea también de que cómo Quito vivió esa batalla, y cómo ya se preparaba por el, a ver, los realistas estaban conscientes de que se tenía que dar en algún momento estos enfrentamientos y que estos movimientos que surgieron en 1809, y tenían tarde o temprano, iban a tener una repercusión mayor. Doctora Vázquez, ¿en qué condiciones se desarrollan estos hechos previo a la batalla de Pichinche el 24 de mayo de 1822? A ver, yo me imagino, siempre me, a mí me encanta pensar un poco en lo que vive la gente común. Una cosa son los grandes estrategas que obviamente tienen que estar preparados, y, bueno, buena parte del ejército era un ejército conformado por profesionales, pero también otra parte del ejército era gente común y corriente que fue reclutada un poco al paso. Había voluntarios, pero también había otros que estuvieron un poco reclutados a la fuerza, de lado y lado, hay que decirlo. Y entonces se vivió, la verdad que una, una, yo me imagino unos momentos de tensión impresionantes, de miedo, porque al fin de cuentas lo que peligra es la vida, no se sabe cuál va a ser el triunfo antes de esta batalla, y un poco también hay que ir viendo las necesidades que van surgiendo día a día, lo que era sostener a estas numerosas tropas de lado y lado. Había también una red de espionaje que, que, que un poco intentaba ver cuáles eran los avances de, también de un lado y del otro, y de lo que se sabe también habían, sí hubo intentos, por que no se, no se, no se llegue a la, a, al momento de la batalla, sino a intentar una rendición de las, de las fuerzas realistas antes del, 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 de, de Pichincha. Hay una, una carta muy, muy bonita que es escrita por Sucre, desde la Tacunga, el 4 de mayo, y dirigida a una, a una, una de las heroínas también, no suficientemente reconocida, o suficientemente reconocida, aunque a mí me gusta hablar no solamente de estas mujeres extraordinarias, sino de las mujeres en general, de lo que tuvieron que vivir en esta, en esta época, pero en esta carta Sucre le pide que utilice todas sus, sus influencias para tratar de conseguir esta, esta capitulación, y que no se derrame sangre ni de un lado ni del otro, pero no se consigue eso y finalmente va a la batalla, pero en Quito se viven momentos realmente complicados, y me imagino yo de una, de, de miedo a lo que podía pasar, de lado y lado, porque realmente a veces nos quedamos solamente en el lado, lo que se vivía, lo que vivía el lado insurgente, pero también el otro lado, el, el, el lado realista, también estaba con esta incertidumbre de, de qué podía pasar, a mí, yo a veces me pongo a pensar y digo, a ver, nosotros llamamos patriotas ahora a los que están de nuestro lado, obviamente, pero, pero yo creo que eran tan patriotas los unos como los otros, porque estaban defendiendo su, sus ideales y lo que consideraban que era la, la justa causa, como se decía entonces. Doctor Carlos Landazuri, ¿cuáles son las implicaciones luego de la batalla de Pichincha de hace doscientos años? A ver, la, la batalla de Pichincha representa un quiebre muy grande. Toda Sudamérica se había dado cuenta de que la independencia no, no habría triunfado mientras siga existiendo el poder realista en el Perú. Sobre todo con el virrey anterior, con Abascal, Perú se había convertido en el foco del realismo, de la contrarrevolución. Y para combatir ese realismo peruano, o localizado en el Perú, vienen de ambos lados. Desde el norte, el plan de Bolívar es conformar la Gran Colombia y continuar, si fuera necesario y posible, a la liberación del Perú. Y del sur, el representado en el general José de San Martín, también se hace lo mismo. Para eso, los ejércitos rioplatenses argentinos colaboran con la independencia de Chile. Se forma la Marina chilena bajo el comando de un británico, de un inglés, Lord Thomas Cochrane, viene el ejército del sur por mar, desembarca en Paracas, ligeramente al sur de Lima, con el propósito de liberar Perú. En ese sentido, el 9 de octubre de 1820, para gran alegría de los dos grandes generales, Bolívar y San Martín, se establece la posibilidad de un tercer frente antirrealista. Y después de muchas vicisitudes, porque la campaña libertaria desde Guayaquil hacia la sierra dura dos años, en Pichincha se establece finalmente la posibilidad de que se unan todas las fuerzas patriotas y derroten al realismo peruano, al realismo, al centro del realismo sudamericano que estaba localizado en el Perú. Entonces, las implicaciones de Pichincha no se refieren solamente a la independencia del Ecuador y a la conformación de la Gran Colombia, que ya es bastante importante y para nosotros definitorio, sino se ve la posibilidad por primera vez real de que en todo el continente sudamericano el realismo sea derrotado y la libertad finalmente triunfe. En ese ambiente, y como secuela de esos hechos, doctor Landazuri, esas implicaciones sembraron las bases para que se cree la república en 1830. A ver, lo que se constituyó después de Pichincha, fue la unión de Cuenca anteriormente cuando Sucre tomó pacíficamente Cuenca porque los realistas la abandonaron. Luego Pichincha, en que el ejército de Sucre entró victorioso a Quito y a Imerich se rindió, fue el que el sur aceptaba ser parte de la Gran Colombia. El Ecuador, para hablar con términos modernos, aceptaba ser parte de la Gran Colombia. Bolívar tuvo que ir a Guayaquil y maniobrar y lograr que Guayaquil acepte lo mismo y se conforma la Gran Colombia. Entonces, decidido ese asunto, se planifica la guerra hacia el Perú, pero para el caso específicamente ecuatoriano, queda todavía pendiente la definición de si nosotros íbamos a ser parte de una gran república gobernada desde Bogotá o si se cumplían el viejo anhelo expresado directamente por Quito, pero también secundado por Guayaquil y por Cuenca, de constituir una república independiente. Entonces, en ambos sentidos, en la constitución de la República del Ecuador final y en la liberación del Imperio Español de toda Sudamérica, Pichincha es un movimiento clave, es un momento clave, es cuando se avizora el triunfo que está por venir. Va a pasar todavía bastante. La liberación en Ayacucho va a ser 1824, dos años todavía después, pero ya se ve, como se suele decir, la luz al final del túnel. Doctor Enrique Ayala Mora, ¿qué le pasó a la república desde 1830? ¿Qué le ha pasado en estos 192 años? Bueno, le han pasado muchas cosas, por desgracia unas cuantas muy negativas, pero yo creo que tenemos que ver la cosa desde una perspectiva más objetiva, más científica. Primero, el paso mismo de haber creado una república es importante. Dejar de ser colonia y comenzar a ser un país independiente es un paso fundamental en la historia de los pueblos. Hay gente que, a pretexto de historiadores que están haciendo crítica, dicen que en la independencia no pasó nada, porque los mismos terratenientes siguieron gobernando. Eso es parte de la verdad, porque efectivamente la independencia creó un nuevo estado y esos nuevos estados fueron dirigidos por los herederos de la independencia, que fueron los grandes latifundistas, comerciantes y los militares. Que se destacaron en la independencia. Eso es cierto. No se dio la completa libertad. Siguió abriendo esclavos, siguió abriendo indígenas conciertos, sometidos al latifundio. La mayoría del país era muy pobre. Las estructuras eran muy caducas, algunas de carácter colonial que no se cambiaron. Pero la independencia fue el comienzo de una transformación importante en el país. Incluso el crecimiento de las ciudades. Aquí hacía referencia a María Antonieta. Esta ciudad pequeña de Quito, ya como capital de la república, tuvo un impulso importante durante el siglo XIX, para no decir Guayaquil, que se transformó en una ciudad, primero la más grande del Ecuador en 1839, y después ya una de las más importantes del continente. En suma, lo que se desprende de la independencia, que es el acto fundacional de nuestras repúblicas, es un acto importante. El propio anhelo de libertad, si bien no se cumple, sigue siendo un referente fundamental para la lucha de los pobres en el país, para la lucha de los oprimidos, para la lucha de las mujeres, de los indígenas, de los negros, de las regiones deprimidas del Ecuador. En definitiva, pues la independencia es un acto que abre un proceso en el cual el pueblo ha sido actor. Y esto es muy importante destacarlo también, porque si no hubiera sido actor el pueblo ecuatoriano de su propia historia, no hubiéramos avanzado. Y en algunas cosas es evidente que el Ecuador ha avanzado. Ahora hay derechos reconocidos, hay mayores posibilidades para ciertos sectores. Queda también el gran ideal de la independencia, el gran ideal de la libertad, y la gran tarea de construir un país. En algunos casos, casi desde los escombros. Oye las noticias cotidianas, de mañana una persona y se deprime, dice, ¿qué pasó? Pero de todas formas, pues yo creo que la reflexión sobre la batalla de Pichincha y sobre la independencia debe llevarnos a renovar nuestros esfuerzos por construir un Estado nacional vigoroso, un Estado nacional de la diversidad, pero un Estado nacional con vocación hacia futuro. Si no nos convencemos de eso, si no partimos de nuestros antecedentes históricos, para ser un país cometemos el error de no aprovechar la oportunidad para superar estos problemas. Como decía María Antonieta, ¿cómo habrán sido la violencia, la persecución en la época que fue del año 1812 a 1820? Enorme. La arbitrariedad, violaciones de mujeres, requisas de bienes, de ganado, y toda esta cosa tan horrible que era la recluta, el enrolamiento obligatorio en los ejércitos. Todo eso fue terrible para nuestro país, porque tampoco esta es la vez que más grave está. Hemos tenido momentos de crisis, de recesión muy duras, y de ahí hemos salido. Y una de las referencias fundamentales ha sido siempre los héroes, las heroínas, lo que nos puede decir la obra y la acción de quienes creyeron en este país a pesar de las dificultades. Doctora María Antonieta Vázquez, partiendo de esos relatos que nos ha hecho de Quito, ¿cómo cambió Quito y cómo cambió la república con los años? Bueno, creo que un poco ya lo ha dicho también Enrique, que fue definitivamente después de la independencia, aunque fue una época también muy complicada porque había que reconstruir esta sociedad, pero se dieron avances y ya en libertad, aunque no se haya conseguido todos los ideales que se quiso conseguir, pero definitivamente eso de tener un camino propio y de ser independientes es absolutamente importante. yo siempre me, es que, o sea, todos como ecuatorianos, si realmente conociéramos más nuestra historia, podríamos estar, definitivamente debemos estar orgullosos de esa historia y buscar en esos, en esa historia, esa fuerza para seguir construyendo este país que queremos. Yo creo que sí hubo cambios definitivamente positivos, que esos cambios tienen que seguir dándose, pero yo creo que así como hubo que recomponer esta sociedad devastada por tantos años de luchas y de estos años porque vivir en guerra no es fácil, pero así como se logró hacer antes, también tenemos que lograrlo hacer ahora, es un trabajo de día a día. Doctor Carlos Landazuri, sobre la base de esta historia de los pueblos que decía Enrique Ayala, ¿cómo recoger a través de la historia lo que ha sucedido en nuestro territorio? Muchas gracias por la pregunta, Miguel, y yo aprovecho para decir que quizá este momento estamos en un, en una sensación de crisis, en que vemos que no tenemos justicia, en que vemos que parece que la sociedad no avanza, la inequidad no se fortalece, etcétera. Pero si tomamos el largo plazo de estos 200 años después de Pichincha, yo diría la, el recorrido es notablemente positivo. El Ecuador ha logrado crear una nación, somos una nación, somos un pueblo con destino, somos un pueblo con ideales, sabemos o debemos saber hacia dónde queremos ir, es decir, se ha progresado muchísimo, falta mucho por hacer, por supuesto, ¿no? Pero el mensaje sería, viendo hacia atrás y viendo el camino recorrido, podemos hacerlo, podemos superar la crisis actual, podemos, la nación ecuatoriana tiene una fuerza, tiene una vitalidad que nos impulsa hacia adelante, debemos unirnos todos para salir de esta crisis porque hemos salido de crisis mucho más graves, por ejemplo, todos esos 22 años de lucha para fundar la República del Ecuador, ¿no? Me parece a mí clarísimo que si hacemos una reflexión histórica grande, la visión es positiva, la visión es esperanzadora, podemos hacerlo. doctor Enrique Ayala Mora, se dice que si uno no recoge la historia, no hace conciencia de la historia, se corre el riesgo de repetir, especialmente los errores más allá de los hechos positivos que han sido destacados hoy. ¿Cómo renovar esfuerzos para construir ese Estado nacional 200 años después de la batalla de Pichinche? Bueno, ahí tenemos varias cosas que sugerir. En primer lugar, creo yo que los hechos militares, por importantes que fueran, los hechos bélicos, tienen que ser tomados con sentido crítico. Es una de las razones por las cuales hemos convocado este seminario internacional en Quito para el próximo miércoles en la universidad, para que despertemos el sentido crítico, no para ver la independencia como una exaltación de la libertad, como el punto máximo de la vida de nuestros países, sino el proceso independentista que terminó con la independencia, que terminó con la creación de un país, tiene sus bemoles, tiene sus luces y sus sombras y sobre todo debe ser sujeto a la crítica. A mí me parece que una de las cosas que tenemos que aprender es a ejercer la crítica sobre la sociedad. Y eso a veces es un poco difícil con los medios de comunicación tal como están ahora planteados en que a veces estos programas como este que estamos ahora más bien son una excepción. Los medios están llenos de noticias de relumbrón, noticias inmediatas o de malas noticias. Entonces, pues, hay un compromiso entre los maestros, la universidad, el sistema educativo, los medios, para que temamos un sentido crítico sobre la realidad, para que entendamos la realidad en primer lugar. En segundo lugar, hay que decirlo, hay que reconstituir la identidad ecuatoriana. Yo tengo motivos para ser muy optimista en ese sentido. Por ejemplo, nunca se ha comido tanta afanesca como se ha comido en este año, nunca se ha tomado mucha colada morada. Se decía hace 20, 30 años que la comida chatarra de origen norteamericano va a arrasar con la cultura nacional, va a acabar con nuestras costumbres y ahora los motes con chicharrón compiten con el pollo frito Kentucky. Esa es la cultura nacional, esa es la identidad que tenemos que procesar, que tenemos que entender que es parte de lo que somos. Entonces, pues, los hechos de la historia nos permiten conocer lo que somos en nuestra realidad y proyectarnos hacia la construcción del futuro. Es elemental que reconstituyamos los estudios de cívica. Una de las vacíos que hay en este país no se enseña cívica, no se enseña ética ciudadana a la gente. Ahora la gente le da lo mismo o más bien dicho, si no ha robado es un idiota, si no ha robado es un inútil una persona que llega a la función pública. Yo creo que hay que reconstituir los enseñanzas de cívica, los valores nacionales, héroes como Abdon Calderón, como Manuela Cañizares, deben ser nuestros referentes. Es decir, una educación cívica ciudadana que combata la corrupción, que permita que la gente encuentre los valores de hacer bien las cosas. En fin, todo eso es importante y creo yo que podemos construir desde la historia, desde la crítica histórica y desde la vida académica para que eso suceda. Estas cosas pues nos permiten decir que la historia no es una cosa que tenga una utilidad inmediata pero es necesaria, es necesaria como decía Carlitos Landazuri para la construcción de nuestra identidad, para encontrar lo que somos, para no ser guayrapamushkas llevados por el viento, ¿no es cierto? para saber que estamos pisando territorio nacional al lado de nuestra gente en un continente que tiene por venir hacia el futuro. La batalla de Pichincha por lo tanto pues es un motivo también para entendernos mejor, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Entre paréntesis, en la conferencia central sobre la batalla de Pichincha el día miércoles próximo la va a dar Carlitos Landazuri precisamente a las nueve y media de la mañana. Ahí tendrá más tiempo obviamente para hacer una exposición más sistemática para quienes están interesados en qué pasó en la batalla y luego pues tendremos la posibilidad pero sobre todo de tener varios puntos de vista pero sobre todo generar el sentido crítico que me parece lo más importante en la juventud, en los estudiantes y en general en la ciudadanía. Doctor Enrique Alamor, usted ha sido en el pasado reciente muy claro en sus investigaciones pero acaso no se pretendió distorsionar la historia a propósito de lo que usted señala, el rescate de la cívica, la enseñanza de la historia ecuatoriana cuando aquí se quiso incluir en esta trayectoria de la república de los 200 años luego de la batalla de Pichincha en un periodo de 10 años que fueron nefastos para la historia. Bueno, comencemos aclarando que en el gobierno de Rafael Correa se suprimió la enseñanza de historia nacional se suprimió la enseñanza hasta de la hasta de la personalidad de Bolívar decían que eran bolivarianos que eran alfaristas y en los planes de estudio que aprobaron hechos por sabe Dios quién nunca se mencionó la presencia determinante de Bolívar la presencia de Loy Alfaro de nuestros valores suprimieron la enseñanza de cívica suprimieron la enseñanza de realidad nacional suprimieron la enseñanza de educación ambiental que se había inaugurado pocos días antes pocos años antes es decir efectivamente esta gente manipuló la historia nacional hasta trataron de hacerle a Rafael Correa Delgado pariente de Loy Alfaro Delgado cosa que es más una mentira cerdosa terminaron comparando a Correa con Bolívar con Sucre es decir a unas cuantas señoras de la de la de la de la revolución ciudadana terminaron siendo parecidas a doña Manuela Cañizares a doña Manuela Sáenz esa esa mitificación de la historia hay que combatirla porque lo que menos hubo en esa época es crítica acallaron toda la crítica no permitieron el debate nosotros estamos invitando a lo contrario a que estos temas incluso a los que no creen que debe conmemorarse la batalla de Pichincha los hemos invitado a discutir porque en buena parte pues lo que estamos tratando es de superar este mal momento este mal largo momento de la historia nacional en que no solamente fue destruido el sistema educativo ecuatoriano sino lo que es más grave fue destruida la identidad nacional porque identificaron la patria con un caudillo identificaron los grandes valores nacionales con los intereses que tenían los dirigentes que ahora hemos visto además con mayor claridad que eran intereses económicos que se llevaron la plata que es otro de los grandes problemas que hay que hacer una educación que valore la lucha contra la corrupción todo eso es importante y es presente la historia está presente para recordarnos de eso doctora María Antoñeta Vázquez cómo renovar esfuerzos para construir este estado nacional como símbolo de la batalla de Pichincha y quisiera también que resalte el tema de la participación de la mujer en la historia republicana a ver están unas preguntas un poco complicadas sobre todo lo primero a ver yo apelaría a que a que ver a que conozcamos la 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 historia que que inclusive los investigadores tenemos que hacer que esa historia se conozca que salga de las de las academias para que para que o sea todo el mundo sepa lo que pasa y sepa su pasado y conociendo su pasado sepa a qué puede aspirar en el presente y en el y en el futuro y en cuanto a las mujeres yo creo que siempre han sido definitivamente una base de para para recomponer esta las situaciones de crisis y y siempre yo creo que que definitivamente papel de las mujeres después de estos periodos de 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 guerra o sea el papel de las mujeres es fundamental porque porque un poco a la mujer le toca reconstruir de esos de esos trozos después de una pérdida de de un de un ser querido de querido después de una de una situación de crisis económica yo creo que 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 las mujeres bueno la sociedad en total pero las mujeres con este rol de de cohesionadoras de de lo que de lo que pasa en en las familias y y antes sobre todo desde el ámbito más que nada familiar pero a lo largo de de la república ya se ha expandido este 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 campo de acción de las mujeres entonces a a para arrimar todos el hombro a y y desde todos los sectores a tratar de de rescatar estos estos valores y esta y bueno todas estas estas conmemoraciones sirven sirven para eso para para pensar en qué lugar estamos y y qué podemos hacer cada uno para para lograr un mejor Ecuador doctor 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 sobre la base de estos hechos históricos del veinticuatro de mayo de mil ochocientos veintidós cómo renovar esfuerzos para fortalecer al estado nacional para salir de la crisis y creo que ese es uno de los objetivos de la historia porque los seres humanos no sólo somos personas no sólo somos individuos somos también parte de un pueblo parte de un devenir parte de una historia creo que allí está una de las razones una de las fortalezas para posicionarnos como ecuatorianos como miembros de una sociedad nacional que ha tenido enormes dificultades pero ha sabido vencerlas que ha tenido luchas muy grandes como la de Pichincha pero ha sabido vencerlas ya hemos dicho cómo la campaña entre el nueve de octubre de mil ochocientos veinte en Guayaquil y el veinticuatro de mayo en Pichincha es dos años de constantes triunfos y fracasos el propio Sucre fue derrotado precisamente por el mismo Aymerich en al sur de Ambato pero él persistió y finalmente ganó de allí es de donde podemos sacar la fortaleza nosotros hemos tenido tal vez estamos teniendo un momento difícil un momento de oscuridad un momento de duda pero tenemos detrás una fuerza una nación un pueblo una historia que nos impulsan indudablemente a seguir para adelante sabiendo que somos capaces de lograr estos grandes objetivos nacionales bien yo quiero recoger este gran aporte a propósito de los doscientos años de la batalla de Pichinche este 24 de mayo este significado estas implicaciones cómo cambió la república y los grandes desafíos que tenemos en medio de la crisis y también va a ser una buena oportunidad el miércoles y jueves próximo en esta reunión de historiadores tanto de América cuanto de Europa para cruzar estas ideas y reflexionar no sólo sobre parte de la historia sino cómo proyectar en las condiciones de crisis que vivimos muchas gracias por este valioso aporte como siempre del doctor Enrique Yalamora del doctor Carlos Landazuri y de la doctora María Antoñeta Vázquez un aporte valioso no podemos olvidarnos de esta historia ecuatoriana tan fundamental muchas gracias gracias muchas gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Hexa FM Democracia M y Democracia TV para reflexionar sobre esta próxima fiesta histórica los 200 años de la batalla de Pichincha este bicentenario que no lo podemos olvidar sino procesarlo y proyectarlo para superar la crisis que hoy vivimos en nuestro querido Ecuador muy buen día feliz fin de semana esto fue Controversia temas relevantes analizados a profundidad Miguel Ribadeneira vuelve el próximo sábado con más ponta de la semana Gracias.